Música Ubicado en Martínez, en el Boulevard de Arborrocha, polo gastronómico por excelencia de la zona norte del Gran Buenos Aires, emplazado en un antiguo estudo y reconocido por sus paredes de vidrio y su excelente cocina internacional, Restaurant Premium.tv te invita a conocer Deriva. Con presencia en el mercado desde hace seis años, el Restaurant Deriva, ubicado en la concurrida Avenida Dardo Rocha, es un espacio de diseño imperdible rodeado de jardines. El objetivo es que Deriva sea el lugar ícono de zona norte. Sinónimo de buen ambiente y buena cocina, ofrece un espacio totalmente relajado, donde los clientes disfrutan de una carta ecléctica moderna. Música Otro para desayunar o merendar cómodamente y el clásico espacio para almuerzos y cenas. Música Destacamos diferentes tipos de ambientes para disfrutar dentro de este multiespacio. Cuenta con tres terrazas, con mesas al aire libre y una barra central, la cual contiene una bodega con más de 100 etiquetas. Música Deriva abre sus puertas al público garantizando una atención personalizada y calidez en cada detalle. Un punto de encuentro natural ubicado en zona norte. Los esperamos aquí para seguir disfrutando de otras propuestas en Restaurant Premium.tv Música Música Música